De la Platense. Ah, acá. Sí. Tremendo. Fíjense, ahí vemos. Está blureado, obviamente, porque no podemos pasar las imágenes. Ven entre la reja que hay un movimiento. Pará, ¿no le está haciendo RCP? Parece que le está haciendo RCP. No entiendo la imagen, de verdad. Una persona sentada. Ah, ahora entiendo. Sí, que se mueve. Ahora entiendo en qué está inspirada la canción de los nocheros entre la tierra y el cielo. Ah. Sí, sí, sí. Iba a decir otra cosa y no puedo, no puedo. Sí, pero qué mal. Por más que estemos fuera del horario de protección al menor. Entre las rejas estaban ahí, en las escalinatas de la catedral. Pero la luz del día no les importó nada. Dijeron, che, ¿qué le vamos a hacer el sin distancia? El sin distancia. Y ante los ojos de Dios, estuvieron ahí haciendo sus cositas. Pero no se dieron cuenta que alguien, fíjense que hay un vehículo ahí estacionado, se dio cuenta de esta situación. Estaba caminando por ahí y dijo, che, me parece que así la limosna no se entrega. ¿Están presos? ¿Están presos? No, no hay dato de eso. Tienen que estar presos. Claramente tienen que estar presos. ¿En la plata o en salta es esto? En la plata. Ah, en la plata. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Pero no, no. Ah, bien. Bueno, ante los ojos de Dios, chicos, no sé si se van a confesar después. Si algo van a... Y es un pecado de entregador. Van a lavar culpa. ¿Por qué tiene música de terror esto? Porque las personas que estaban caminando, al principio se asustaron y pensaron que eran fantasmas. Ah, mirá. ¿Vieron? Es que es movimiento raro. Era como el perro que veía movimientos raros del de Gastón. Y claro, cuando se acercaron, vieron entre la reja, entre barrote y barrote. Garrote, garrote sería. Barrote, barrote y barrote. Ven que justo se ve, entre barrote y barrote, se ve esta situación. Esta pareja que estaba teniendo sexo, que estaba haciendo la chanchada, estaba haciendo sin distancia. Yo pensé que era RCP. Estaba teniendo intimidad. Que lo estaba reviviendo. Bueno, reanimación había. Claro. Sí, si no había reanimación estaba... Yo también. Ahí lo vemos. Lo que pasa es que me parece que se conocieron en misa. No, 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 no. Yo la veo sola a la chica. Yo la veo sola a la chica. Porque estaba oscuro con eso. No, no, no. Estaba oscuro, entonces... Claro. Sí. Yo la veo sola. Está amaneciendo. Yo la veo sola a la chica igual. No, iba a decir que se dieron el saludo de la Pá y ahí, bueno, pasaron un par de cosas más. Claro. Yo la veo sola igual a la chica abajo. Está el chico ahí. Estaba restando. Ahí. Ahí. Gracias.